Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Por ese cuerpo tuyo que ando ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú Conectado como tú, tú Si me dejas yo soy la aguja de tú Mi muñeca por tú, tú Yo te quiero pa' un mes, eh Y me dices que sí, sí Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 10 y 6 Pa' morir no de frío Y vente pa' la...